Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En las últimas horas, se ha desatado un gran revuelo en la comunidad internacional debido a las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista exclusiva, Trump ha afirmado que el mundo está más cerca de un conflicto global que nunca antes en la historia. Según sus palabras, existe una gran tensión en las relaciones internacionales y varios países se encuentran en una situación de alta alerta debido a las amenazas y provocaciones de otros estados. Trump no ha utilizado la palabra conflicto en sus declaraciones. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una señal de alerta ante la posibilidad de un conflicto a gran escala. En este sentido, varias naciones han expresado su preocupación y han pedido a la comunidad internacional que se tomen medidas para evitar una escalada de la tensión. Ante esta situación, los líderes mundiales se encuentran en una situación de gran incertidumbre y la comunidad internacional está atenta a los próximos movimientos de las potencias mundiales. Seguiremos atentos a las noticias y declaraciones de los líderes mundiales y les mantendremos informados sobre cualquier novedad al respecto. Entre otras noticias, millones de personas en los Estados Unidos se encuentran en alerta ante una gran tormenta invernal que se espera, que afecte a la costa este y oeste del país. Los meteorólogos han advertido que esta tormenta invernal será una de las más fuertes que se hayan registrado en los últimos años y se espera que traiga consigo fuertes vientos, nevadas y temperaturas extremadamente bajas. Las autoridades locales han emitido advertencias y recomendaciones a los residentes para que se preparen para la tormenta, incluyendo la compra de suministros de emergencia, la limpieza de desagües y la preparación de sus hogares y vehículos para el clima invernal. La tormenta invernal ya ha comenzado a afectar a algunas áreas del país y se espera que continúe durante los próximos días. Las aerolíneas también han cancelado cientos de vuelos debido a las condiciones climáticas adversas. Ante este panorama, muchos ciudadanos se encuentran preocupados y temen que la tormenta pueda causar daños a sus hogares e interrumpir sus actividades diarias. La cobertura de esta gran tormenta invernal se ha convertido en uno de los temas más populares en las redes, sociales y YouTube. La gente está buscando información actualizada sobre la situación y consejos para prepararse para el clima extremo. No te pierdas las últimas noticias sobre la tormenta invernal en los Estados Unidos y mantente informado a través de nuestro canal de YouTube. Mantén tus dispositivos cargados y asegúrate de tener acceso a suministros de emergencia. Cuídate. Las terceras noticias que les daremos trata sobre cómo abordamos la tensa relación entre China y Estados Unidos. Pues mis amigos, resulta que en un reciente comunicado, el gobierno chino ha calificado a Estados Unidos como el principal perturbador del orden internacional. En un reciente comunicado, el gobierno chino ha calificado a Estados Unidos como el principal perturbador del orden internacional. Este anuncio se produce después de meses de tensiones entre las dos superpotencias, con acusaciones mutuas de prácticas comerciales injustas, espionaje y abusos de los derechos humanos. China ha argumentado que la política exterior de Estados Unidos se basa en la fuerza y el unilateralismo, en lugar de la cooperación y el diálogo. Además, el gobierno chino ha señalado la tendencia de Estados Unidos a imponer sanciones unilaterales contra otros países, lo que ha causado daños económicos significativos en todo el mundo. En respuesta, Estados Unidos ha defendido su política exterior, argumentando que está comprometido con la promoción de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. Sin embargo, China ha argumentado que estas afirmaciones son hipócritas, ya que Estados Unidos ha ignorado los abusos de los derechos humanos en sus propios países. Esta tensa situación ha tenido un impacto significativo en la economía global, con las empresas y los inversores preocupados por la posibilidad de una guerra comercial a gran escala. Además, la retórica cada vez más agresiva de ambas partes ha aumentado el riesgo de un conflicto militar. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando con preocupación el aumento de la tensión entre las dos superpotencias. ¿Será posible encontrar una solución pacífica a esta crisis? Solo el tiempo lo dirá. La siguiente noticia nos habla sobre la nueva iniciativa de seguridad global publicada por China y su impacto a nivel mundial. China ha presentado su nueva estrategia de seguridad global, la cual busca promover la cooperación internacional en temas como la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. La iniciativa, que fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en la Conferencia de Seguridad de Munich, ha sido recibida con interés por parte de la comunidad internacional. La iniciativa de seguridad global de China se enfoca en cuatro áreas principales. La lucha contra la intimidación y la violencia extremista. La prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. Esta iniciativa también busca fomentar la cooperación internacional en la lucha contra las sustancias nocivas y el crimen organizado. La iniciativa también destaca la importancia de la igualdad y la justicia en las relaciones internacionales. Esta nueva iniciativa de seguridad global de China ha sido recibida con interés por parte de la comunidad internacional, y muchos países han expresado su disposición a colaborar con China en temas de seguridad global. Sin embargo, algunos analistas han señalado que la iniciativa puede ser vista como un intento de China de aumentar su influencia a nivel mundial, lo que podría generar tensiones con otros países. En resumen, la nueva iniciativa de seguridad global de China busca promover la cooperación internacional en temas de seguridad global y se enfoca en áreas clave como la lucha contra la intimidación, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas. Si bien ha sido recibida con interés por parte de la comunidad internacional, también ha generado ciertas preocupaciones. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta iniciativa y su impacto a nivel mundial. Y por último tenemos a las declaraciones sobre... Una entrevista exclusiva con Bill Gates, quien ha alertado sobre el peligro de la inteligencia artificial para gigantes como Google y Apple. En la entrevista, Gates explicó que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero si se utiliza de manera incorrecta puede causar graves daños a la sociedad y a las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Gates expresó su preocupación por la falta de regulaciones y supervisión adecuadas en el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que podría conducir a la creación de sistemas que tengan un impacto negativo en la privacidad, la seguridad y la calidad de vida de las personas. El fundador de Microsoft también destacó el riesgo que representa la inteligencia artificial en términos de competencia empresarial. Sagan Gates. Las empresas que no inviertan en tecnologías de inteligencia artificial corren el riesgo de quedarse atrás y perder terreno frente a los gigantes tecnológicos que ya están aprovechando la IA para mejorar sus productos y servicios. En particular, Gates advirtió sobre el poder que tendrían las empresas tecnológicas que controlan grandes cantidades de datos, lo que les permitiría crear sistemas de inteligencia artificial más avanzados y sofisticados que sus competidores. Esta entrevista exclusiva con Bill Gates es una llamada de atención para la industria tecnológica y los responsables políticos. Es esencial que se establezcan regulaciones y supervisión adecuadas para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y segura, para el beneficio de la sociedad en su conjunto. No pierdan la oportunidad de ver esta entrevista exclusiva con Bill Gates en nuestras noticias de YouTube y está al tanto de las últimas noticias tecnológicas que afectan nuestro mundo en constante cambio. Pero díganos qué piensan de estas noticias y lo que está pasando en el mundo, los esperamos en los comentarios. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.